¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenos vemos die這個! vamos a hacer la de sacar el gas como era esto? destructor con la E destructor con la S esto traigo chamber para sacar las mejoras en defensa como era esto? con la B y con la M yo esto me lo llegué a aprender cuando estabamos subiendo la campaña mas de seguido pero ahora me tengo que aprender las fortis de nuevo vale destructor dejas que acabo tenemos que sacar el trabajo de esto todavía no me la atacan pero no me la atacan no me la atacan destructor, destructor creo que con 3 se satura aquí con 2 voy a poner el 4 por si acaso ya tenemos cualidad así que puedo hacer el cubil de hidraliscos y creo que de trabajadores ya voy bien ah han muerido ahí hidraliscos vale no hay que parar vale me ha caido un un par de zerlings han caido un par de zerlings no hay que aportar no hay que hacer más trabajo por si un par mas pero tenemos que ir a esa satura además vale mejora la gaparación y ya tenemos el el hidraliscos mejoramos a las 6 de subidas calculadas con la H ya si le voy a hacer las agarras que todavía me quedaba bastante No lo tengo más para hidras. Más falas de las 6. Sin un minuto, a la distancia ya lo tengo. Puedo mazalar a la distancia 2. Vamos a estar en un mineral. Ahí podemos. Sacar muchas hidras con muchas mazalas es un gran punto. Ya que sí tengo la velocidad de las hidras. No pasa si no está ahí también. Todavía no tengo asiento. Ah, y tenía que hacer un montón de distancia estábica para cuando me ha caído a los 3. Y con S.H.I.L.A.S. ... ... ... ... ... nos vamos a recuperar 150 para mejorar la velocidad de las ayudas. Llego, más una deja por encima y más dos que aca se me cae 150 Como estoy yendo a Hydras, no soy capaz de gastar toda la larva Bueno, más o menos, no está mal, no está mal cuando hay una vez más cárceles Y no, no me está faltando más, así que va bien la cosa Ah, ¿qué pasa con la escena? Suponía que estoy tomando la escena ¿Qué pasa con esto? Esto es jetpack y no lo tengo a pensar, estoy en jetpack, no sé si se me ha olvidado cambiarlo Estoy a hacer por transa Sentía que no se veía el juego Vale, let's go Volvemos al juego No veo ya ese de aquí y no me he enterado Por más que quiera gastar el mineral, no floto en ningún momento, así que tengo el número macro hatches indicado para este extractor Debería atacar nos de que haya mucho más tiempo Debería estar presentando bien el gas que atacaste Tenía un observador aquí Hay un observador ahí, ¿lo veis? Invisible Necesito velocidad de overflows aquí y optemos con que si hay templos de titros también, esto debería funcionar, necesito las mejoras, bastante plata que necesito la mejora de la guarida, necesito el nido de la reina, asi que necesito, ahi esta, 7 para el final, para sacar el 3stilis voy a necesitar, vale ya tengo el mas 1 de caparazón, vas a sacar el mas 2 mientras a, mientras puedo sacar el 3-3, osea la siguiente evolución de la guarida y demás, voy a sacar el 2 de defensa y ya tengo las mejoras de las hidras, de velocidad y de daño, asi que control 5, control 6, control control 5 y control 6, si el overlord que siga para aqui, son 2 grupos de hidras, son 24 hidras en total, vamos a ver cuanto aguanta esa, si no vamos a seguir haciendo esto, vamos a hacer el triper pega mucho en área, me han matado, me han matado como 4 hidras de golpe, a veces esta lo que me dura en las tropas, osea me han mandado 24 hidras y apenas me habia cargado un par de cañones, y no estoy ganando la pelea, que es lo peor ultimo, no he ganado la pelea, me han subido, esta misión esta complicado, me han subido, me han subido, me han perdido buenos, buenos saltos, vamos a atacar la suerte, y aqui para que no puedas sacar mas de verdad, vamos a enviar reforzos, de todas formas esto esta resultando mas que antiguamente porque, coño, he podido pasar de ahi, vamos a enviar algo de reforzos, vamos a migrar, si destruyo el nerf y puedo tomar el dexto en su lugar, que que tienen ellos, estaria muy bien, pues estoy ganando fuerte, la estrategia que habia que seguir era esta, era ir con hidras con mejoras, necesito nido de la reina, oh nunca se construyo el nido de la reina, porque que habia espacio quizás, hubiera estado subiendo ya a cualidad, y ahora me tendria que expandir aqui, en esta base de flotas, nunca lo habia hecho tan rapido, asi que esta estrategia es buena, probé con flutlin, probé con mutra, pero era demasiada ineficiencia entre el flutlin y la mutra caia demasiado rapido, parece que era hidras, era la respuesta, tengo bastantes hidras en el flot, vamos a migrar para que me caiga, lo bueno es que puedo migrar de los flots, ya que como son un lugar que quedan a meret, yo creo que a distancia puedo alejar a mis hidras de los flots, asi que habia, no era que, que mig yo del pasado fuera mejor, porque obviamente no lo es, era que no estaba jugando la unidad que debia jugar, que son las hidras, ah voy a ir expandiendo, ya sabes que quizás sea un poco pronto y me pueda costar la vida, pero, conquistaba esto bastante rapido, osea que era con hidras voy a limpiar por aquí, creo que todavia hay una posicion aqui con un cañón, y vamos a seguir haciendo en base hidras, puedo hacer palmeralias o puedo hacer palmeralias, me falta gas para la palmeralias, vamos a tomar una posicion de equipos y vienen rivers, vamos a separar las hidras, que con un river no pueda explotar todas a la vez, y las hidras mas debiles, las hidras mas debiles atrás, para que se vayan a girar, y, ah, esto es lo que no pude hacer en ninguna de mis partidas, tomar una segunda base porque los milagres de aquí se van a acabar rápido, me quedaba sin enganes y perdí, las otras partidas, ah, estaba guardando para la colmena y lo que he hecho es mas hidras, sin cierre, vamos a terminar comencear esto, y deja este quiadro con dominos, ah, basta, esto es verdad, y vamos a sacar el 3-3 de las hidras, cada pantalla esta bastante mas controlada, gracias al cambio de composicion, bastante mas controlada, de hecho lo que voy a hacer ahora, creo que tengo un buen numero de hidras, eso debería dejarlo por aquí, que me van a hacer drops de aquí, ah, debería necesitar trabajadores de aquí, me van a sacar unos pocos, si me dropean aquí estoy full yo porque no tengo nada de defensa simpática, así que vamos a hacer, ah, vamos a ver a la gente ahhh, esto era con b-, 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 aquí vamos a sacar un poco de defensa estática porque si no me da algunas escuelas y algunas colonias de hidras y algunas hidras, pero entonces esto a controlador No floto en nada de minerales, está bien, vale, esta vez si que me lo voy a pasar, esta vez si que me lo paso En realidad si de las plantas le pueden pegar a tierra y a aire y además las puedo metilar bien y demás, no son débiles como las enficias Está bien, esta era BH o BS, vale, H, HS, S Vamos a pillar hasta abajo y aquí podemos mirar un poquito de mineral, no hay tantos parches de mineral pero definitivamente es una base nueva Así que es mejor que nada Vale, ahora vamos a reunir otras cosas ¿Puedo ir a sacar a las mejores de este? Ah, cuando tenga el test 3, si, deje cita de este Ah, sacaré, ahí está el más 3 de ataque de distancia Ah, no sé, cuando tenga el test 3 iré a por el Crystal Caidory Si, es el ajuste mejor Falta al 100 de minerales, podemos hacer la IP sin... Me he estado atacando esta vez mucho, la otra vez me ha atacado muchísimo porque tardaba muchísimo Me ha quedado muy tarduda, pero no voy a hacer nada Esta vez he llevado yo la iniciativa y he podido embarcarle antes porque he encontrado muchas de las heras Voy a sacar velocidad de... O sea, mejor velocidad de una secaria, luego me voy a centrar las heras Yo creo que voy a hacer una pequeña transferencia de auroros Creo que se van a ir gastando los herales de la natural Solo voy a atacar un poco más Vale, las mascaras para atrás, yo creo que puedo atacar un poco antes Voy a juntar otras cosas muy leídas y vamos a la carretera Tampoco me interesa que... Que gane mucho tiempo la magia Porque va a juntar un montón de atelos y una bala con la carretera Esto Caidory porque está aquí Tengo que cambiar los pantalones He quitado uno en el base Vale, ya creo que estamos listos Voy a atacar con... Esto va a ser Control-5 Y esto va a ser Control-6 Veinticuatro hidras Para romper la posición Veinticuatro hidras para romper la posición Seguida al de un nuevo error Para recuperar Vamos a operar el Control-6 Y llegamos a la vez Y ahora haremos una concava grande Seguimos maqueando mientras Vale, esta vez protegido el Cristal Caidory Pero si que hay bases al red No, han interceptado... Vale Vale, volvemos Puedo hacer una pinza por aquí Si tuviera mas hidras Mando que ya está igual Hay Rivers No, están matando a mis hidras Tengo que separar a las hidras River muerto Ah, eso es lo que me han durado Veinticuatro hidras Nada Por los putos rivers Eso es lo que me han durado veinticuatro hidras Y me pueden atacar esta posición Ahora está completamente desprotegida Han eliminado todo mi ejército Oh, ya entiendo No estaba todo mi ejército aquí Había un Corsario que me ha inutilizado Buah, y hay un montón de Rivers Un Corsario me ha inutilizado 5 hidras No sé cuánto dura eso Pero me gustaría estar pendiente para Miquilar esas hidras y salvarlas O matar a algún River Esa fue que no entorbe en el área Mata el Corsario Necesito que muera ese Corsario Oh, era Corsario, no? Si, eso era un Corsario No puedo matar ese River Aquí tengo otra primera expansión Si la puedo ir a tomar Puedo salvar estas... Tormentas, tormentas pequeñas Me ha tirado las armas Me ha caído un partido de Worry Me están atacando Me he visto en el minimapa Me he visto en el minimapa Estaba sacando con los Rivers Puto daño en Are Me cargo 1 al mes? Ah, el River me puede eliminar todas las líneas de minimales Me están matando la base Me están matando la base Y con tormentas demás Tengo que ir a jugar Voy a cambiar todos los Rally Points a... A esta base Para que vayan del fondo Vale Tengo que re-hacerla Tengo ya el 3-3 Tengo ya el 3-3 Tengo ya el 3-3 Tengo ya la base Tengo ya la base Es muy grande la base Y ahora lo explico Todas las picas no se dan antes Me ha quedado sin trabajadores también Tiene con Carbiards ¡Scarbiers! ¡No hay un putas carbiers! ¡No hay que bajar mi asumir para! Ya me ha descubierto esto, no está mal. Yo veo a la carril para atacarme, no tengo miedo. He dejado sin interceptores, no está mal. Estás en interceptores. ¡Wa! Lo ha recaleado, hijo de puta. No te lo ha recaleado. Hijo de puta. A ver como rompas la posición otra vez que está el caidor. Y siquiera tengo minerales para... Buah, es que no me quedan parches. Por eso me quería joder rápido. Esto es lo último de mi juego. Y muchos de los spares lo hice mucho. ¡Joder! Control-6, Control-5... Me está enviando un drop a... A la principal. ¿Vale? ¡El consario! ¡El river! ¡El river, por favor! No te he quitado el otro, ¿eh? Me ha hundido el puto river. Necesito el Cristal Caidorin ya. Hay otro river. ¡Qué gran motivo el river! Me ha disparado, vale. Vale, puedo tomar la posición, creo. No duele las penas. No, espera, me están atacando para arriba. Hay una tormenta. El Cristal está haciendo recogido. Vale. Diez minutos, sí. No, no los aguanto. No los aguanto diez minutos. Otro fight templo. No, no los aguanto dos minutos. No hay otra vez. 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 Vale. Aguanta Vale Voy a enviar a estos ferries Para que hagan bulto No tengo mineral para refustir esto en ninguno Para volver a sacar la base 8 minutos Oh, tenia aquí un montón de hidras Con este montón de hidras Podría aguantar Tiene un montonazo de hidras Vale, con esas otras fuerzas de hidras si que puedo aguantar Eh, un river No puedo estar apego tonado aquí Vale Mira que queda obvio Menos mal que tenia todas esas hidras si olvidabas la hidras Digo Menos mal que tenia todas esas hidras olvidadas la hidras Otro river No- tor meta Joder Mira que hija de aquí. No te vayas. Necesito matar a la gente. Me han matado la mitad de aquí, con otras hidras. Y... Vale, ¿dónde está? Aquí. Tú, vas a reconstruir esta base. Vas a reconstruir esta base, y luego voy a transferir de aquí. Voy a enviar, yo creo, todas las hidras a esta comunidad. La voy a dividir para... Que no me meten los rivers. Son 6 minutos. No me meten los rivers ni las tormentas. Voy a poner visión periférica, para ver a tiempo a los rivers y las tormentas. Voy a transferir todo directamente... Oh, como no se había construido la colmena... Yo lo gasté... No, mierda, mierda. Gasté los minerales que iba... Para... Para construir la colmena, lo gasté en hidras. Porque creía que ya se estaba construyendo. Vamos a poner... Un... Puesto... Esto va a ser control 7. Vamos a poner un puesto aquí, intermedio. Para asegurar... Eso es... La supervivencia de... Del zándaro cuando... Devuelve al cristal caído. Si creamos... Muerto. 5 minutos. Pues... Mi visión periférica está... Bien... Salvo por este lado. Voy a poner... Un zerling. No tengo suficiente income para... Para la base. Fue un puto horror. No tengo clarito horror. Me voy a enviar... Hasta Elder Lords... A... Hatar... He capturado. Veiyu perdurado. DROP, por fin. Me ha matado a dos, Porque no estaba en fantas. No me voy a matar a todos porque no están juntas, si no me voy a matar más. Vale, un ciberpulse flanco, me encuentro 7, puedo lidiar con ella. No, no puedo. Oh sí, sí puedo, pero hay un dragón aquí abajo. Ah no, hay del cañón. Vale, sí puedo hacer. Expansión, quedan 3 minutos. Necesito otro control 7 aquí intermedio, para cubrir el avance del freno. Vamos a dejar este control 7 aquí. Son menos de 3 minutos, aquí pasó un corsario. No lo vi. Podría expandirme también aquí. En caso de estar jodido. Vamos a hacer otra vez ya. Esto vuelve a ser control 2. Esta se va a unir al control 7. Vale, quedan 2 minutos. Voy a montar patrullas 6. No necesito tanta fuerza ya en el cristal que hay de alguien. Eh, me atacan por el suelo. Con todo. De hecho, igual... Me necesitan más tropas. Me necesitan más. Voy a devolver al... a esa patrullada. Es que me acabará el carril. La prioridad se separa. La prioridad se separa. Bien, hay templo. La prioridad se separa ahora. Va a caer mi posición. 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 Ah, conservar al del que está aquí. Sí, ha caído mi posición. Bien. Estas son las tormentas. Son 20 segundos. Si consigo ir con el portador del cristal, me da igual. Si consigo ir con el portador del cristal, me da igual. Y tengo una pequeña escolta todavía aquí. Tengo una pequeña escolta para él. Ahí está. Follow aquí. Y tú. Nice. Control 5. Control 5 y subir. He sobrevivido al ataque. A pesar de que mis fuerzas están muy mal fechas. Tengo una pequeña escolta ahí. Y voy a escoltarla hasta con... con tanganos. Ya todos mis recursos son para... para esto. No existe ni siquiera que sus trabajadores y caminar. me activo donde está la valeta. Ok. Voy a sacar la hidráulica. Si acaso... Ya no hay forma de perder. Están haciendo el último ataque. El cristal Kaidarin. El cristal confusión. Nice. Victoria, creo Se acaba aquí, ¿no? Victoria, vamos Lo he conseguido Nice, esta misión la he tenido que repetir Tres veces, esta es la tercera vez que la repito Porque no había forma Se me olvidó que En Starcraft 2 Quizá la Hydra no sea Lo que más se acalcer Depende, contraplotos por ejemplo Se saca mucha cucaracha, al principio El suple la cucaracha le cae y demás Porque cuesta 4 O sea, la Hydra, no es que no se vea tanto Pero no es como la composición Principal en todos los objetos, aquí creo que en Starcraft 1 Sí que la Hydra era Mucho más protagonista que en Starcraft 2 Lo mismo que en Starcraft 2 no se usa Que se usa muchísimo, pero en Starcraft 1 Era mucho más protagonista, y yo lo había Intentado con Floodlings, y lo había intentado con Mutants Con Aero, pero no lo había intentado con Hydras, Hydras es definitivamente Lo que tenía que haber usado para ganar En esta misión, así que victoria Me he sentido muy lento Porque hacía mucho que no jugaba Starcraft 1 Pero Lo hemos conseguido 132 de la PM es muy, muy lento Y vamos contra 3 tribus de De Protoss 29 minutos, 27 segundos Vamos a ver porque la siguiente es La misión final La siguiente es la misión final Estoy mirando aquí un poquito La siguiente es la misión final Let's go Let's go ¡Gracias!